¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Muchísimas gracias a todos ustedes Muchísimas gracias A todas Y todos los que estuvieron hasta aquí a cabo Muchísimas gracias A la Policía Nacional Ese espíritu Lo que nosotros vimos ese día Es lo que vamos a ver en toda la nación Actuar con profesionalismo Para salvarnos La vida de los especialistas Slvre un beso en ese día Gracias por ver el video.